Dragon Ball se estrena este fin de semana. Llegó el día en el que tu amigo el otaku por fin se baña. Llega un nuevo avance sobre la serie Merlina. Será producida por Tim Burton y se espera que sea una versión mucho más oscura. She-Hulk, o como le llaman en España, la abogada Hulka, emitió su primer episodio a través de Disney+. Se espera la aparición de varios personajes del universo Marvel. Ponte cómodo, porque así comenzamos con Cibercine. Esta semana llegó a su fin Better Call Saul, la última producción del universo de Breaking Bad, con un episodio emotivo para los fans y una votación perfecta por parte de Rotten Tomatoes. Le decimos adiós a una de las mejores series de los últimos años. Y aunque varios se preguntan si continuarán las historias de esta producción creada por Vince Gilligan y Peter Cole, los fans tendrán que reducir sus ansias, ya que no hay planes cercanos para una nueva producción de AMC tras Better Call Saul. ¿Qué otro spin-off esperaría? Este fin de semana se estrena Dragon Ball Super Super Hero, con una nueva historia en pantalla donde esta vez los protagonistas serán Gohan y Piccolo, quienes protegerán una vez más a nuestro planeta de unos androides malvados. Una historia nueva y original que espera atrapar a los fans con nuevas transformaciones. Y sí, una vez más, androides malvados. Una buena opción para que niños y no tan niños revivan las emocionantes aventuras de nuestro gran héroe y su padrastro verde. Y hablando de héroes y cosas verdes, este fin de semana llegó a Disney Plus She-Hulk, la historia de la abogada Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, que también se pone verde cuando se enoja. La serie inició con altas expectativas y un episodio interesante, además de divertido, que revela grandes secretos como la virginidad de Steve Rogers y ya. En Cibercine estaremos pendientes del avance de esta serie y te contaremos los secretos y curiosidades que transcurran en su historia. Y por último, también esta semana, Netflix nos presentó un nuevo avance de Merlina Adams, una serie inspirada en las historias de los locos Adams, que esta vez nos contará sobre la vida de Merlina, la primogénita de los Adams. Esta será el estreno de Tim Burton en la televisión y se espera su sello a lo largo de esta nueva serie. Esto es todo por hoy. Si te gustó, síguenos en nuestras redes y quédate al pendiente de nuestro contenido. Esto fue Cibercine y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!